la razón que tenemos un caos hoy en día es que la gente no lee, la gente no estudia una vez un jovencito estaba predicando empezaba a predicar y decía, y David oraba tres veces al día y el pastor que estaba atrás de él dijo no era David y hijo era Daniel como está cerca David y Daniel, se equivocó David y Daniel y la gente, gloria a Dios, aleluya porque la gente gloria a Dios, aleluya para todos no está oyendo lo que el pecador está diciendo y David oraba tres veces al día y la gente, gloria a Dios, gloria a Dios y el pastor aumentó la voz y dijo era Daniel hermano y David oraba tres veces al día el pastor aumentó la voz, es Daniel y cuando se dio el muchachito cuenta que era Daniel y no David paró el sermón y quiso arreglar porque también que había dicho Daniel entonces paró el sermón y al momento que había dicho entonces tomaron a David, esos hombres invidiosos, celosos y lo echaron a David en el pozo de los leones pero como quiso arreglar pero ya era tarde ya había echado el pobre David en el pozo de los leones paró el sermón y dijo David hombre salte de ahí ahí es el lugar de Daniel los leones te van a comer salte de ahí hombre déjame ponerte esa palabra en tu corazón déjame ponerte esa palabra en tu corazón aunque eso es un joke un chiste deja ponerte esa palabra en tu corazón hay cristianos que no conocen lo básico de la escritura usted va en Hebreos 6 y está el autor de Hebreos que yo creo que fue Pablo bien claro porque él dijo yo en mis cadenas y Pablo dijo bien claro Timoteo ya he sido libre yo particularmente creo que fue Pablo que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento tremendo porque Hebreos presenta a Cristo como el nuevo pago nueva alianza bueno es mi punto de vista el autor de Hebreos dice bien claro de aquellos inmaduros que todavía no han probado las cosas profundas de la fe que no conoce las cosas profundas de la fe que son niños espirituales Pedro dice que todavía tiene que tomar leche y no comer comida sólida entonces es necesario usted en primer lugar dice bien claro tener que la palabra de Cristo la Biblia dice que la palabra de Cristo Salmos 138 2 dice porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas la palabra logos es la palabra escrita la rema es la palabra revelada Hebreos 4 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz es la palabra griega energis de energía enérgico cafeína energía lo contrario de Argos que es débil flaco sin fuerza sin poder un cristiano que no lee la palabra es un cristiano débil flaco sin poder sin autoridad es una presa fácil al diablo ponga esa palabra en su corazón va a llegar un momento en su vida porque cuando usted se convierte usted y yo Dios nos da algunos meses de luna de miel todo nos sale bien oh el nuevo convertido el primero a llegar al culto el hora el ayuno el gran alma se limpia la iglesia se limpia los banos entonces después de unos meses Dios empieza a apretar las tuercas despacito 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 entonces le va madurando cuando llega al trabajo un día un compañero no quiere oír de evangelio entonces dice que no va a querer oír de evangelio y Dios te va madurando madurando hasta tú llegar a donde Dios quiere hasta Dios usarte hasta Dios ponerte delante de principados y potestades hasta que Dios te use va a llevar años Dios trabajando en tu corazón es lo que yo digo esos predicadores de hoy ya quieren estar en el spotlight quieren estar ya en la luz quieren estar ya arriba oh el boxeo con las luces oh my friend allá en Las Vegas oh my goodness y no tiene ni dos tres años de ministerio cuando Catherine era chiquita y junior aquel tiempo nos decía microwave entonces calentaba la leche en la estufa el fogón se demoraba dos o tres minutos pero hoy hermano mira microwave un minuto está listo el otro día un muchachito terminó la escuela bíblica y fue a hacer su primera campaña y puso un cartel enorme evangelista internacional yo me fui a él y le dije hijo ¿dónde es que tú predicaste para poner evangelista internacional? porque ese título hombre es pesado usted tiene que haber ido por lo menos a unos 40 países sin decir dar dos o tres o cuatro o cinco vueltas alrededor del mundo internacional ah no dije un saludo por la mañana manejé de Freeway 5 Sur pasé al lado de Tijuana prediqué en México y regresé no me digas evangelista internacional ¿sabes lo que yo como yo llamo esos ministerios? microwave ministries un minuto quiere estar listo quieren aplausos quieren reconocimiento pero no tienen nada no tienen madurez no tienen nada son huecos vacío es como un balón está lleno de aire viene el diablo con el alfiler pum y lo pinchan ellos solo pueden ministrar aquí porque si ellos salen de aquí el diablo los mata ¿por qué no van los predicadores del dinero de la fe de la prosperidad? ¿por qué no van a India? ¿por qué no van a África? ¿por qué no van a lugares donde no se acepta su palabra? donde se muere por Cristo países islámicos países árabes países hindúes ¿por qué no van allá? si hay algo equivocado en tu doctrina entonces ¿por qué hay algo equivocado en ti? porque esta Biblia se puede predicar en cualquier parte del mundo entonces hay algo equivocado con tu doctrina la palabra de Cristo usted tiene que estar cimentado en Cristo George Miller del Orfelinato de Bristol leyó la Biblia cien veces un pastor japonés el otro día supimos leyó la Biblia 96 veces ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia de capa a capa? sea sincero no te voy a pedir que levante la mano hermano la gente no conoce el nombre de los 12 apóstoles de Jesús no conoce los 10 mandamientos por el amor de Dios las parábolas de Jesús las cosas más de niños en la escuela dominical que se aprende la gente no sabe es como los muchachos ahora de la high school que se gradúan y no saben leer ni su propio diploma porque no saben ni leer entonces Dios necesita de una iglesia madura una iglesia tremenda si yo fuera pastor de una iglesia oh my God en mi púlpito si alguien yo invitara para predicar en mi púlpito en mi iglesia porque cuando el pastor cede tu púlpito él está cediendo la autoridad que es de él al predicador invitado yo tendría que saber muy bien de dónde viene el predicador quién él es su doctrina su trayectoria los años que tiene ministerio porque usted da el púlpito hoy en día a cualquier persona y te arrasa en la iglesia un estudiante una vez estaba yendo a su universidad y estaba un muchacho junto con él en el cuarto y le estaba preparando una maleta y él dejó un lugarcito al lado de la maleta y su amigo le preguntó qué vas a poner ahí en el lugarcito ese de la maleta él dijo ahí voy a poner un espejo un martillo una espada una linterna y una brújula y su amigo le dijo pero eso es imposible como ahí va a caber un espejo un martillo una espada una linterna una brújula él dijo cómo no ahí voy a poner la biblia la biblia es el espejo que me deja ver mis pecados es un martillo que rompe el poder del diablo es una espada que corta el poder del pecado es una linterna que me hace mirar hacia adelante y es una brújula que guía mis pasos ahí voy a poner la palabra de Dios la palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano de una persona humana como tú y como yo usted cree que hay poder en los cohetes y bombas y misiles y Francia y Rusia y China y Estados Unidos oh my God vaya al Salmo 33 que dice Jehová creó los cielos y la tierra con el sopro y el aliento de su boca la palabra de Dios la palabra palabra de Dios está aquí el aliento de Dios está aquí cuando tú subes en el púlpito y tú abras la palabra ella rompe el poder del pecado ella rompe el poder del diablo ella sana la enfermedad que es Cristo ella derrota a tus enemigos cuando usted habla la palabra de Dios la palabra tiene poder por eso Pablo decía bien claro en 1 Coríntios 2 cuando vine a vosotros no vine con palabras de sabiduría ni hablar de mismo vine hablando con toda debilidad hablando la palabra para que vuestra fe no estuviera sostenida en cosas de hombres usted tiene que sostenerse y estar basado en cosas de la palabra